Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. Varias veces Netflix compra los derechos de una película poco visibilizada durante su estreno y ésta se convierte en un éxito instantáneo. Mi nombre es Matías Daneri y hoy hablamos sobre I See You, un largometraje de misterio y terror que por suerte rescató la plataforma. Aclaración. Como la película tiene varios giros y muchos oyentes escuchan el podcast antes de ver la película, dejamos algún spoiler para el final. Ahora sí, música de suspenso y arrancamos. Un chico anda en bicicleta por un bosque tétrico y es frenado en medio del aire por algo que no vemos ni entendemos. La televisión anuncia su desaparición, así como la de otros chicos en el pueblo. Y un detective es llamado para que se ocupe del caso. A pesar de que para el espectador parezca un suceso paranormal, un cuchillo y un hilo nos dan la pauta de que algo más pasa. ¿O no? Además del llamativo y misterioso secuestro, el detective Greg Harper deberá resolver cuestiones familiares. Está atravesando una separación luego de que su esposa le fuera infiel y su hijo tiene actitudes violentas y rebeldes como consecuencia de vivir en esa casa donde prima la tensión. Te veo, estrenada en 2019, fue dirigida por Adam Randall, quien demostró tener una gran muñeca para el manejo de distintos géneros y subgéneros. Explico. I See You empieza y durante media hora sumerge al espectador en una película de terror paranormal. Inteligentemente, el manejo de este subgénero está hipermarcado técnicamente. Planos amplios, donde siempre parece que hay alguien que no vemos en la escena. Obturaciones obstaculizadas por algún elemento, lo que da la sensación de que alguien espía. Música incidental en los momentos de tensión y claro, los lugares típicos. Puertas que se cierran solas, electrodomésticos que encienden sin que nadie los manipule, sábanas que se van y utilería que vuela por el aire. Durante media hora, Randall hace que su película parezca lo más convencional del cine de terror. Sin embargo, de golpe la hace girar. Ahora sí, alerta de spoiler. Hay dos puntos de giro en la película. Solo me voy a ocupar del primero, el más importante y menos evidente. Cuando todo está sembrado, cuando pensamos que la película se derrumba, vuelve a empezar. Hay un cambio en el punto de vista torpe, pero efectivo. De golpe vamos a una secuencia de cámara en mano donde dos jóvenes se meten dentro de la casa de los Harper cuando estos se van. ¿Quiénes son? Un chico y una chica que hacen frogging. Una modalidad delictiva que consiste en entrar en una casa, buscar un lugar donde no te encuentren y vivir dentro del hogar por unos días. En el episodio de este podcast llamado los mejores exponentes del cine de terror, habíamos sugerido que una de las cuestiones que hace que el terror dialogue tan bien con la actualidad es que generalmente el género trae a colación los miedos arquetípicos de la sociedad. En los últimos años, como si se tratase de una moda, fueron noticia varios casos de frogging en distintas partes del mundo. Sin ir más lejos, en la ganadora del Oscar Parasite, hay una familia que vive bajo esta modalidad. Volviendo a la película, I See You pasa de un aparente terror paranormal a una historia de invasión de casa en donde, para colmo, uno de los intrusos comienza a destaparse como un psicópata. Dije que no iba a contar el otro punto de giro, solo voy a decir que el largometraje termina siendo un thriller policial. Lo único que hay que reprocharle al director es que cuando la película cambia y vuelve a empezar, literalmente vuelve a empezar. El cambio en el punto de vista hace que veamos dos veces los mismos hechos desde otro ángulo, pero sin la misma intensidad que la primera vez. Te recomiendo que veas I See You en Netflix. De ella hablamos hoy en interés general. Interés general podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar